¡Aplausos! Para de esta manera, una vez tomada la ubicación definitiva, dar comienzo formal al acto previsto en el día de la fecha. ¡Aplausos! Detenido el vehículo que traslada al señor Presidente de la Nación, él mismo se dispone a bajar para ser recibido oficialmente por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y el señor Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuera del discurso, qué honor y qué privilegio! Que los granaderos a caballo, General San Martín y un Presidente de la Nación hayan vuelto al premio de Palermo a la exposición rural. ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias, granaderos también! Los productores seguimos agobiados por los derechos de exportación, conocidos como las retenciones, retenciones que tratan en forma desigual al campo en comparación con los demás sectores económicos y productivos. Las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio. El gobierno argentino, a través de su canciller y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tienen el deber de salir al mundo a ofrecer el aporte de nuestro sector agroindustrial. Fuera del discurso, el otro día tuvimos el privilegio de estar con la Canciller Diana Mondino y más de 50 embajadores y representantes de distintos países que pudieron ver en esta exposición rural, ver claramente el potencial presidente que tiene el campo argentino y por lo que me dijo la Canciller, se fueron maravillados. ¡Gracias, Canciller! El campo es producción, tecnología, pero también amor y tenacidad. El campo somos los productores, los trabajadores, los gremialistas. El campo es el trabajo con la tierra y con el sistema ecológico. El campo son también los científicos, los políticos y las fuerzas del orden, los maestros y los médicos y las familias de todos ellos. El campo es producción de bienes, pero también de puestos de trabajo. El campo es arraigo y familia. El campo es acción política, demanda educativa, progreso científico. El campo abarca infinitas historias de pasión, sacrificio, compromiso y alegría. Estamos llenos de orgullo. El campo es mucho más que campo. Muchísimas gracias a todos. Quiero felicitarlos también por realizar una vez más esta exposición que representa verdaderamente el alma de la economía nacional. Sobre todo, quiero saludar y manifestarle en mi admiración a todos los productores agrícolas y ganaderos, grandes, medianos y chicos, que todos los días salen a trabajar la tierra y producen alimentos para 500 millones de seres humanos. Es simplemente un hecho, una verdad inobjetable que los días más felices de la historia argentina fueron los días más felices de la historia del campo y que los días más tristes de la historia argentina fueron también los momentos más duros para la actividad agropecuaria. Cuando el campo argentino le fue bien, a todos los argentinos nos fue bien. Cuando el campo argentino le fue mal, a todos nos fue mal. Es un hecho que en el siglo XIX, cuando pacificamos el país y adoptamos un sistema político, económico y social guiado por las ideas de la libertad, pasamos prontamente de ser un país de bárbaros a ser el país más rico del mundo. Es un hecho que la expansión económica fue tan rotunda que alcanzamos un Producto Bruto Interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú juntos. Y si lo miramos en términos per cápita, teníamos el PBI per cápita más alto del mundo, más alto aún que el propio Estados Unidos. Pero es fundamental entender que sólo hay dos caminos. O retomamos el modelo de la libertad de manera sustentable que liberó el vigor productivo del campo y nos hizo un país grande o nos seguimos hundiendo en la miseria de la larga noche argentina y el modelo del Estado presente. No hay terceras vías, no hay otra alternativa. Sólo hay dos visiones de país, sólo hay dos visiones para el campo. Por primera vez en 100 años, tenemos un gobierno que quiere exactamente el mismo país que quieren ustedes. Vayamos junto de la mano, aprovechemos la oportunidad, tomemos el toro por las astas y apostemos a la Argentina. Digo esto porque tenemos la posibilidad de dar vuelta para siempre esta triste página de la historia argentina que fue el populismo empobrecedor, la oportunidad de dejar atrás el siglo de humillación argentina e inaugurar un nuevo siglo de oro para la Nación. Con estas palabras y con mucho agradecimiento declaro inaugurada la centésima, trigésima, sexta exposición rural argentina. Finalmente, y para cerrar, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! 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 Muchas gracias. Número 72, campeón conjunto, Escuadrón Junín, Regimiento de Granaderos a Caballo. Esta es nuestra historia, fundidos en una mágica amaldada. Con ustedes, la escuadra de arte, pues de argentino, distancia a la república de Raúl Mameta. ¡Viva la libertad, carajo! Lamento en una mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!